Alerta nacional, estas son las tres trampas que quisieron ponerle a nuestro presidente en Estados Unidos, pero ¿qué creen? Terminaron doblando las manitas. AMLO no cayó en la trampa de Joe Biden, y es que intentaban con una mano engañar al presidente, mientras que con la otra lo querían apuñalar. Mandó a sus senadores de partido a que se manifestaran en contra de todas sus propuestas, pero ¿qué creen? Todo le salió mal, y Joe Biden terminó doblando las manitas. Todos los detalles que nadie vio en la reunión entre los dos presidentes, aquí te las vamos a platicar. Bienvenidos al Noval Times, yo soy Jaque Rojas y hoy les traigo información bastante buena amigos, y es que no solamente lo que les platiqué hace un momento en el video anterior, de que Joe Biden estaba bueno contra las cuerdas después de los escándalos familiares, sino que el día de hoy nos damos cuenta de que le estaban tendiendo una trampa a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que mientras, por un lado, Joe Biden estiraba la mano a los mexicanos, por otra parte, todos sus senadores estaban destruyendo las propuestas de López Obrador. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia del Noval Times? Yo feliz de estar con ustedes, invitándolos a que me regalen su like para llegar a mayor número de personas, y platicándoles acerca de esta situación, que bueno, claro, a los mexicanos nos preocupa la situación, porque no es posible que por un lado le den caritas bonitas y todo es bonito y color de rosa a López Obrador, y por el otro lado me lo quieran acuchillar. Y es que mientras el presidente se reúne con Joe Biden, senadores demócratas condenan la violencia contra periodistas en México. Siguen y siguen con sus cosas que quién sabe de dónde sacan estas ideas. Los legisladores presentaron hoy una resolución que condena los altos niveles en contra de los periodistas en México y expresan su apoyo por mayores esfuerzos para salvaguardar la libertad de prensa del país vecino. Fíjense, la verdad les voy a decir algo claro, obviamente amigos que debe de haber una protección a los periodistas y este tipo de situaciones las condenamos totalmente, por supuesto, pero que no sean falsos e hipócritas cuando su país está pasando por una crisis peor, que primero se defiendan a sus periodistas y después vengan a quererse meter en la política de nuestro país. Les quiero contar que un grupo de senadores demócratas en Estados Unidos, entre los que se encuentra el presidente del Comité de Exteriores del Senado, Bob Menéndez, condenó este martes la creciente violencia en contra de los periodistas en nuestro país, coincidiendo casualmente con la visita de López Obrador a Washington. Y es que los legisladores presentaron una resolución que condena la situación que está ocurriendo en nuestro país. Y es que este senador, de origen cubano y que representa a Nueva Jersey, recordó en la nota que en años recientes México ha sido el país más peligroso del mundo, según él, fuera de la zona de batalla, para ejercer el periodismo, con 12 que les han arrebatado su vida en el 2022, que en paz descansen, claro, estos periodistas. Es una cosa triste, claro que nos duele a todos los mexicanos. Y créanme, el presidente no lo está orquestando ni festeja esta terrible situación, señores. Y bueno, no solamente, amigos, lanzan este tipo de mensajes en contra del presidente López Obrador, sino que aquí les quiero mostrar este video del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde aquí se comenta, vamos a proponer que se ordene el flujo migratorio para que nuestra gente no sufra, que se dejen de dañar los derechos humanos y que los que llevan años trabajando ahí se les reconozca. Esto, esto es ser un presidente, esto es dar la cara por el pueblo, que no vengan a querer hacer su campaña de odio en contra de López Obrador, cuando lo único que está haciendo es hacer lo que todos los presidentes debieron de hacer hace tantos años, defender al pueblo mexicano ante quien sea. Quiero que escuchen aquí al presidente y me den su opinión en la caja de los comentarios. Lo que vamos a proponer, lo que vamos a proponer son dos cosas. Una, que se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos. Eso es lo primero, que sea un flujo migratorio ordenado. Y lo segundo, es que los que ya están aquí y llevan años trabajando honradamente, se les reconozca su derecho. Y vamos a tratar otros asuntos, pero eso es lo más importante. Nada más decirles que les agradecemos mucho por todo el apoyo que se está dando a sus familias en México. En momentos difíciles, sin ustedes, no hubiésemos podido salir adelante. Ustedes son heroínas y son héroes. Nuestros paisanos migrantes. Y que viva México lindo y querido. Y así, aunque les arda a los opositores mexicanos y a los gringos que quieren destruirlo, no van a poder. Fíjense cómo reciban al presidente el cariño y sobre todo las propuestas que trae a ponerle en mano a Joe Biden mis respetos, de verdad. Y bueno, amigos, también el tema migratorio tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Es lo que comenta Joe Biden a López Obrador. Y es que, como ustedes saben, se llevó a cabo la reunión bilateral dentro de la Casa Blanca. Y bueno, este tema, claro, que es un esfuerzo mancomunado, ya no lo había dicho antes el presidente. Yo ya había propuesto a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, que soltaran dinero para ayudar al tema de la migración. Para que apoyáramos a las familias más necesitadas de Latinoamérica y de México. Para que no salgan de sus países a buscar trabajo a Estados Unidos. Cosa que Estados Unidos prometió que iba a ayudar y no lo hizo al final de cuentas. Entonces, era obligatorio que López Obrador fuera a poner un ultimátum como lo hizo. Mis respetos para el presidente está llegando, amigos, a niveles históricos. En los últimos cinco años, de visas a centroamericanos. Y estamos en un ritmo que nos va a permitir duplicar la cantidad de visas en el próximo ejercicio. Gracias, presidente, porque usted también está envidiendo más visas de trabajo en México para centroamericanos. Apuntó Joe Biden. Pero, ¿qué sucede, amigos? Muy bonito y todo como el presidente López Obrador pone las cartas sobre la mesa. Joe Biden lo escucha. Están resolviendo. Y aquí lo tenemos. Pero, ¡oh sorpresa! Mientras que Joe Biden y López Obrador arreglan los problemas entre estos dos países vecinos, resultaría que hay personas poniéndole trampas a López Obrador y queriendo destruirlo totalmente. Ahorita les voy a mostrar esta noticia. Quiero que escuchen cómo Joe Biden se está comprometiendo a crear oportunidades de trabajo legales para los migrantes. Se comprometió, señores. Tiene que cumplirlo y el presidente le tiene que ejercer esta presión. Escuchemos. Y mi gobierno va a crear oportunidades de trabajo legales para los migrantes. Y el año pasado nosotros partimos un récord en la emisión de visas H-2, que pueden ser ciertas mil visas que fueron emitidas. We also reached a five-year high in the visas reissued to Central Americans. And we're on pace to double this in fiscal year for this fiscal year. Y nosotros llegamos a niveles históricos en los últimos cinco años en la emisión de visas para Centroamericanos. Y estamos en un ritmo que nos va a permitir dúptica la cantidad de visas que vamos a emitir en el próximo proceso. Las va a duplicar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pues esperemos que sí. Porque al final de cuentas, amigos, nos necesitan. Siempre nos van a necesitar en Estados Unidos. Y lo tienen que admitir tarde o temprano. Como les comento, amigos, no todo es color de rosa. Resulta que la alianza entre López Obrador, Biden y Ruke para abrir las fronteras a migrantes destruirá a Estados Unidos. Sale a decir el mismo señor ridículo Greg Abbott, que nos cae gordo a todos, el gobernador de Texas. Que bueno, ¿qué se cree este tipo? Me cae gordísimo. Y aseguró que esta alianza, amigos, destruirá a su país. Se pueden imaginar algo peor para Estados Unidos. Que López Obrador, trabajando con Biden, trabajando con Beto o Ruke, esos tres con sus políticas de fronteras abiertas, sería un desastre. Un devastador desastre del que nunca nos recuperaríamos. Dijo este tipo ridículo, que yo no entiendo por qué los texanos son tan ridículos, sinceramente, cuando está pegado a la frontera de nuestro país. Y son unas personas que no quieren a los mexicanos. Así lo ha demostrado su gobernador y es urgente que le pongan un alto a este tipo, de verdad. Y no solamente él, amigos, sino que incluso los republicanos salen a reprobar al presidente en temas de energía y seguridad. ¿De qué hablan estos señores? Ya se los platicaba en el video de las tres. Si no lo han visto, ve a verlo inmediatamente, amigos. Donde vemos como Estados Unidos son los principales consumidores de sustancias ilícitas. Y de que estos tipos lo que quieren es adueñarse de nuestras fronteras. Es lo que quieren y como no se les está permitiendo, están pero ardillas. Les quiero contar, senadores del Partido Republicano, criticaron el día de hoy las múltiples decisiones de López Obrador en áreas como el sector energético, la política de seguridad y el ambiente de inversión que amenazan intereses compartidos entre México y Estados Unidos. Están pidiendo respetar la autonomía del INE y respetar el T-MEC. O sea, cosa que se está haciendo. No inventen con tonterías. Esto lo están haciendo para sabotear al presidente. Son trampas que le tendieron. Sabían que el día de hoy iba a asistir a Estados Unidos a hablar de temas importantísimos y salen con sus patrañas estos señores. Primero pónganse a arreglar sus asuntos. Estados Unidos está pasando por una de sus peores crisis. La gasolina por los aires. El euro al igual que el dólar. México sigue perfectamente sin ninguna crisis. Sacando adelante el país. Y ustedes inventando estas harta de tonterías. Basta, basta. Creo que no es justo para López Obrador que esté arreglando problemas tan importantes y que por la espalda bloquean a cuchillar. Díganme ustedes su opinión al respecto de esta situación, amigos. Los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. Y que me regalen su like para llegar a mayor número de personas. No lo olvides. Infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias!